Las mujeres que se integrarán al ayuntamiento será por su capacidad y no por una defensa en la equidad y género, afirmó el doctor Jorge Astiaz Aranorsí, candidato a la Alcaldía de Tijuana de la Coalición Compromiso por Baja California, al reunirse con féminas empresariales y profesionistas en el Salón Alba Roja. Yo respeto mucho a todas las organizaciones que hablan de equidad y género, pero yo creo en la capacidad de la mujer y tiene la misma capacidad que el hombre. No es una cuota de género, sino simplemente quien cumpla con el perfil para alguna secretaría o dirección o subdirección, indistintamente del sexo, quien sea más capaz, más honesto y con más calidad de servicio va a ser la que se va a invitar. Y así mismo, el solo hecho de que a partir del primero de diciembre ya inician como parte del próximo ayuntamiento, no está garantizado el puesto por tres años, tienen que demostrar que tienen la capacidad, que van a cumplir con los objetivos, con las metas, pero lo más importante, el trato a la ciudadanía. La ciudadanía va a ser la que va a decir si debe de seguir un delegado, un director o un secretario. Luego de desayunar con las mujeres que se concentraron en el lugar, para mostrar su respaldo a la campaña del candidato de los partidos revolucionario institucional del Trabajo Verde, Ecologista y Encuentro Social, este se refirió a la recta final de su campaña. Es muy importante, primero, pedirle a la población que salga a votar. No nos podemos confiar, a pesar de que todas las casas encuestadoras hablan de que estamos arriba, no podemos confiarnos. Tenemos que salir, tenemos que salir en masa para que ahora sí se acabe ese fenómeno del abstencionismo en Baja California y sobre todo en Tijuana. Yo espero que no se judicialice, yo espero que sí salgamos a votar masivamente y que el diferenciar sea bastante ancho para que no haya duda, porque las elecciones las deben definir los ciudadanos. Con un solo voto más se gana una elección y ojalá que no se judicialice. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda para Unirradio Informa.